A lo largo de ocho años que estuve al frente de la dirección de esta nueva institución, logramos entre muchas acciones la creación y puesta en marcha de un ambicioso proyecto de rescate, reservación y difusión del contenido de sus ganas cerdas. En ese momento, en su momento perdón, apoyamos la creación de la Ley General de Archivos y aportamos para la elaboración de la nacional e impulsamos decididamente la Ley General de Archivos de la Universidad de Texas, primero en la conciencia en el país y con la nacional. Pasamos el reconocimiento personal y a mi consideración por obtener, dado que llega a cierre de un ciclo de 33 años de vida laboral. Además, de ser autoconcados por la Unidad Académica de Historia, el Sindicato de Personal Académico de la Universidad y de la Máxima Casa de Estudios del Estado. Institución que me formó como persona, como profesionalista y como profesional. No me alcanzaría el tiempo para agradecer a tantas personas que siempre me han apoyado. Solo puedo decirles gracias por estar. Por todo lo anterior término expresando, me siento muy honrada y emocionada de recibir estas expresiones, no sé si merecieras, pero sí muy gratamente recibirlas. Ya que siempre he llevado en mi corazón los colores de herida de mi alma normal, por siempre universitaria o por siempre te gusta. Damos las gracias por siempre al ponerse la camiseta y apoyar a nuestros jóvenes historiadores en sus proyectos, así como las facilidades que hicieron. Y el equipo que estuvo a su cargo, les invitaron a nuestros universitarios. Sepa que su huello quedará en la memoria de alumnos y docentes que se dedican al oficio de historiador. Por siempre universitario, al auxilio a Juan Pablo Romero, por orgullo universitario. Gracias. 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 Gracias.